Y China ha llamado a consultas al embajador de la Unión Europea en Pekín tras las primeras sanciones de los 27 al gigante asiático en más de 30 años. El motivo, la violación de los derechos humanos de los uigures, la minoría musulmana del noroeste del país. Mirar hacia otro lado, eso es lo que China quiere que haga la Unión Europea. Pero los 27 han dado un paso al frente para denunciar la persecución que sufren los uigures, una minoría étnica musulmana. Según varios informes internacionales, hay cerca de un millón retenido en campos de trabajo forzoso y sometido a torturas. La versión de Pekín es que son centros de reeducación. Adoctrinamiento, tratar de eliminar rasgos culturales y someterlos a torturas y malos tratos. Necesita una acción decidida de la comunidad internacional sobre China, no solo está China para hacer negocios. China ha reaccionado a las sanciones de Bruselas a cuatro de sus dirigentes, poniendo en su lista negra a 10 europeos, incluidos cinco miembros del Europarlamento. Es inaceptable y tendrá consecuencias, avisa su presidente. El conflicto está servido y hay dos bloques, con la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Nos preocupa los crímenes de China contra la humanidad, dice la Casa Blanca. Del lado chino, Rusia, que también fue sancionada por el caso Navalny. Los dos consideran inadmisibles las injerencias en sus asuntos y han pedido una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Con el tratado comercial entre Bruselas y Pekín aún sin firmar, está por ver si la defensa de los derechos humanos marcará un antes y un después en las relaciones con el gigante asiático.